¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mando se ha trucado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la olla! ¡A la olla! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Sí, sí! ¡Targeta por aquí! ¡No! ¡Claro! ¿De cuánto, tío? ¿Qué dius? ¡Tú sí que hayan 10 problemas, eh? ¡Vamos! ¡Sol! ¡Sol contra el porter! ¡Vamos! ¡Tomeu! ¡Tomeu! ¡Vamos! 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 ¡Doblete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vosaltres vosaltres son el mateix, eh? Derek se va partir molt ajustatظ... 2 a 0... Que es un 2 a 0, que a l'estàdio m'hi ha diversos partits. 2 a 0... 2 a 1... No ens marcaràm... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es! ¡A el centro! Comente ¡Eh, actively firma! ¡Oh Que laordería! ¡Laula! ¡¡Hay civilization! ¿¡¡Eso es! ¡Dé Simply! Gracias por ver el video. ¿Tú? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.